El miembro del buro político y vicepresidente de la república, Salvador Badez Mesa, sostuvo un encuentro con su par de Namibia, Nangolo Mubumba, al margen de las actividades de la cumbre del G77 y China en el Palacio de Convenciones de La Habana. Nosotros tenemos una relación especial con Namibia, un cariño, un respeto, un amor y mucha solidaridad con Namibia. Quiero sobre todo significar y destacar nuestra total disposición de seguir trabajando en la cooperación, seguir preparando y formando personajes ante las necesidades de Namibia y de la comunidad en los diferentes sectores. El vicepresidente de Namibia rememoró la gratitud histórica por la contribución cubana a la independencia de su país. Porque sin Cuba, sin la amistad entre Fidel Castro y San Nuyoma, sin ese vínculo que se creó al nivel más alto y esa capacidad de comunicarse, no hubiéramos luchado por la independencia y por permanecer como países libres. El vicepresidente Mubumba encabeza la delegación de Namibia a la cumbre del G77 y China auspiciada por Cuba. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias.